Esta es la historia de tu dedos para algunas damitas que la están solicitando con mucho cariño para Cristina Pineda y para todos ustedes con mucho cariño Yo pienso que no son tan inútiles las noches que pedí Te marchas y qué, yo intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa Tan desmitida tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio fue, lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer normales, mis instintos naturales Hay una cosa que, fuerte, que mi problema sabes que Solo por eso, tú me ves a hacerme el yudo Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Recuerda que también a ti En cambio tú dices lo siento y no te quiero Y te me vas por esa historia entre tus dedos Nááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááahááááááááááááááááááááá Mucho cariño para todos Es mi historia entre tus dedos De la manera de levantar la coseña De Ramón López Atención